En el día de hoy vamos a hablar, por algunos trabajos que has estado presentando en algunos congresos e incluso están en la página web del INTA, sobre algo que todos sabemos. Cuando uno empieza a hablar de asado, de carne y de gusto, todos tenemos ideas, todos nos gusta, todos sabemos, pero vos lo volcaste a un trabajo científico sobre el tema. Contanos, por favor. Sí, lo que comentaste son trabajos que hicimos en la experimental y, bueno, también en forma conjunta con otras experimentales, como lo hemos hecho con Santa Cruz y con Esquel, evaluando la calidad o la aceptabilidad de la carne o vino. En realidad este es un trabajo que viene vinculado con otros trabajos. Se evalúa desde los sistemas productivos y variaciones en los sistemas productivos principalmente vinculados a la alimentación, digamos, variaciones en la alimentación, cómo modifican la persona de manso, las características de productividad en cuanto a ganancias diarias y peso de faena, después características vinculadas a la carne, que son, bueno, primero a la res, evaluados en el momento de la faena en el frigorífico, y después calidad de carne, evaluada en laboratorios donde evaluan la calidad instrumental de la carne. En este caso el broche final sería evaluar esa carne por el consumidor y donde obviamente tiene que ver todo lo que pasa atrás, digamos, cómo ese animal fue criado, bajo qué alimentación, bajo qué manejo, cómo fue transportado hasta el frigorífico, cómo fue faenado, cómo, bueno, pasa posterior a la faena unos días hasta que llega al mostrador, digamos, en una carnicería, supermercado, y, bueno, cómo esa carne después es cocinada a nivel familiar en los hogares y finalmente degustada. Entonces hay todo un proceso que todos esos eslabones de la cadena, digamos, intervienen en cuando alguien prueba, mastica, dice, ay, qué rico, o no me gusta, me gusta. Entonces, bueno, nosotros en este caso evaluamos esta última etapa, que es la evaluación de la aceptabilidad de la carne por parte de consumidores. Contanos, por favor, si hay diferencia importante entre los distintos tipos de animales que ustedes evaluaron. Nosotros, bueno, al evaluar la carne, digamos, en estos estudios de aceptabilidad por parte de consumidores, que es un, digamos, una evaluación de apreciación o de satisfacción, se puede decir, se evalúan distintos, en este caso que presentamos este año, se hicieron dos evaluaciones, una de corderos criados bajo un sistema de confinamiento, o sea, destetados anticipadamente, esto fue un trabajo que hicimos en Esquel, destetados anticipadamente a los tres meses y terminados, algunos a corral, tipo feedlot, digamos, un encierre a corral, y otros con pastoreo. El tema es que eso, finalmente, también recibieron un poco de grano hacia el final para poder terminarlo, porque ya se estaba entrando en el invierno y si no, no iban a terminar. Y el otro trabajo que hicimos con la gente del grupo de ganadería de Santa Cruz, fue evaluar la calidad de la carne, digamos, la aceptabilidad también, en dos sistemas de alimentación, uno que es pastizal natural, es el sistema típico de cría de corderos en sistemas extensivos, y a otro grupo de corderos se le hizo como una jaulita exclusora, que se llama clip feeding, el sistema, donde el cordero tiene acceso a través de unas rejas, digamos, de unas puertitas, entra a una suplementación, donde se le ofrece alimento balanceado, y él come libremente, estando al pie de la madre, y consumiendo, además, pastizal natural. Esos son los distintos tipos de carne que se evaluaron, y lo que se evalúan estos estudios de aceptabilidad, digamos, bueno, lo evalúan los consumidores, en eso se evalúa la aceptabilidad del olor, la del flavor, que sería el olor, el aroma más el sabor, la aceptabilidad de la ternesa, y la aceptabilidad general, que es como el grado final de satisfacción. Estos parámetros se evalúan en distintos momentos, o sea, cuando, en el momento en que se da a degustar la carne, que son muestras ciegas, nadie sabe si viene de sistemas extensivos, si viene de sistemas con grano, sin grano, lo primero que hace uno cuando se pone un trozo de carne en la boca es, bueno, primero olor, entonces lo primero que se evalúa, el primer atributo que se evalúa es el olor, y eso uno lo pone en una escala, que puede ser de 1 a 8 se utiliza, o sea, se utiliza en distintas escalas, donde el 1, o sea, la escala más baja es, me desagrada extremadamente, hasta el 8 que ponemos, me agrada extremadamente, con obviamente valoraciones intermedias. Después, bueno, uno consume ese pedazo de carne, empieza a masticarlo, y en el momento de la masticación empiezan a liberarse los sabores y los aromas, digamos, vinculados con distintas características de la carne, ácidos grasos volátiles y demás, entonces ahí se hace la percepción, y si a uno le gusta o no, el flavor o el sabor que tiene ese trozo de carne consumida. Después se evalúa la ternesa, después de todas estas masticaciones, evalúa, bueno, qué tan tierno me resultó, y finalmente cuando uno lo traga, evalúa la aceptabilidad general, que es la suma de todo esto, pero de un montón de otras cosas más que a uno le genera el consumir, o sea, la aceptabilidad general no es la suma del olor, flavor y ternesa, sino de la sensación general, a veces puede tener mucho, te puede agradar la ternesa que tiene, pero no te gustó mucho el flavor, y en otro caso te gustó más el flavor y menos la ternesa, y en definitiva la apreciación global es la que la persona o el consumidor evalúa después de todo ese conjunto de sensaciones que recibió, ¿no? Y después de esos estudios, esas planillas, digamos, que se le dan a cada consumidor, donde evalúan dentro de cada trozo, digamos, evalúan cada uno de estos parámetros, después obviamente lo pasamos en la computadora, hacemos un análisis estadístico, todo un análisis de... evaluamos la información que nos genera, y ahí sacamos nuestras conclusiones, ¿no? Ingrid, ¿qué personas participan como consumidores? Vos dijiste, no sé ahora, este último que hicieron este año, yo he participado en algunos anteriores que se hicieron en la estación experimental, y fue cuando nos presentaron a hacer esta degustación, y nos dijeron que la carne venía sin sal, sin ningún tipo de condimento ni nada, parecía que... dijimos, uy, no, ¿viste? Y la verdad que fue una sorpresa, porque realmente era agradable, digamos, comerlo, porque vos tenés que evaluar de alguna manera cada uno de los parámetros que mencionaste antes. ¿Hay concordancia entre lo que ponen cada uno, o hay respuestas muy distintas? Sí, bueno, las pruebas las hacemos con consumidores cualquiera, digamos, mientras que no sean veganos, bueno, obviamente que coman carne, pero después la idea es que un poco uno, tratar de hacer representativa la evaluación, si yo solamente le pongo carne a, no sé, a gente que viene del campo, y seguramente la apreciación de estos sabores o las diferencias que pueda llegar a obtener a partir de dos muestras, incluidas a la alimentación o otros factores que podamos evaluar, son distintas que la de un consumidor muy citadino, ¿no? Tenemos que buscar, si queremos bastante, digamos, que tener una, digamos, algo que sea extrapolable o que sea después uno lo pueda generalizar un poco más, buscar personas de distinto género, de distinta edad, de distintos niveles de ingresos, de distinta formación académica, de distintos lugares, esto se puede hacer en distintas partes de la provincia, que cada uno, digamos, tiene una historia y una vinculación con la carne ovina, en este caso, diferente. Pero, bueno, tratamos de elegir bastante variado en este sentido. Lo que me consultaba, digamos, después respecto al tema de la carne, sí, la forma de consumir esta carne es vos a veces decir, bueno, te invito a un panel de consumidores y te pensás que te va a comer un costillado, pero para que sea, digamos, representativo, objetivo y demás, las muestras se cocinan, es un trozo de carne, como te decía, de dos por dos, un cubito, digamos, que se cocina sin grasa antes de cocinar la carne, le sacamos toda la grasa porque la grasa es la que transporta gran parte de los sabores y los aromas, entonces, si yo le dejo grasa, puedo afectar un poco esa percepción, y se cocinan en papel de aluminio, en un horno o en un grill eléctrico, sin sal y, bueno, sin grasa. Y llegan todos a una misma temperatura, medida con termómetro, para que no haya diferencia porque la jugosidad puede ser distinta, si yo cocino un trozo de carne a 50, a 70 grados o a 85, la jugosidad va a ser distinta, la tarnesa va a ser distinta, la cantidad de, digamos, los aromas, después hay reacciones químicas que pueden afectarse por la temperatura. Entonces, son sistemas estandarizados de preparación de las muestras. Y después, bueno, también la entrega de las muestras es, no le doy la misma, supongamos que estoy comparando un cordero de alimentado a corral con un cordero en pastoreo, no le doy a todos primero el de pastoreo y el del corral, porque también lo que vos, o sea, lo que vos hayas probado primero puede afectar tu opinión sobre el segundo. En los paneles, en general, se hacen paneles de entre 10 y 15 personas, donde se busca que todos lleguen al mismo horario, porque las pruebas, las muestras de carne se van cocinando, y la idea es que salgan todas en el mismo momento. Entonces, bueno, para que no, no, se trata de arrancar en un horario y que no, digamos, que no se enfríen las muestras. Aires de INTA Un programa de la Estación Experimental Agropecuaria Chubut para recorrer el territorio y los infinitos caminos patagónicos. Aires de INTA 60 minutos de entrevistas e información técnica con una agenda detallada de las actividades que desarrolla el INTA en la región.